Liboria, cuéntame cuánto tiempo hace que está evacuada, cuántos días hace que tuvo que dejar su hogar. El viernes vino ya, el viernes vino a la escuela, nos han traído unas señoras que nos salvaron de dentro de la casa, porque la creciente se venía adentro de la casa, se ha adentrado y mojó todo y ya estaban los niños, mis nietos, estaban sobres las camas, ya viste, y justo una traspi apareció afuera y dice, vengan, vengan, y yo todavía decía que no, vamos a seguir nomás sacando, como siempre sabíamos hacer antes, pero bueno, ahora ya ha sido más peor y me ha salido, me ha salvado dos señores, y me ha salido nomás, yo agarró mi bebecito y el otro también y ya se hemos venido para acá. ¿Cuántos días hace que tuviste que dejar tu casa para evacuar? Del 29, del 29 estaba ya la 707, y ahí estaba viviendo, y después de ayer nos pasamos para el gimnasio número 4, yo perdí todo, estoy esperando a ver que me dicen a alguien lo que vienen a hablar, a ver con quién me sale. ¿Fuiste a ver cómo quedó tu casa? No, 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 no quedó nada, yo vivía ahí donde se rompió el puente de Caleta para allá, ahí tenía mi terreno, y ahí donde rastró todo el agua. Tuvimos que salir porque se nos llegaba el agua encima, y nosotros vivimos cerca de un arroyito, así que ahí cerca del puente donde se abrió que va Caleta, así que, como verán, quedó todo enlegado, así que fue momento, así que tuvimos que salir con los chicos. ¿Pudiste ver cómo quedó tu casa? Sí, pude ver, sí, quedó todo un lobo, quedó toda agua, es un río de agua ahí abajo. Ahora supongo que estará todo abajo, pero no quise ir a ver más porque me siento mal, porque perdimos todo, así que... Nosotros acá tenemos 76 personas, 77, porque hoy nació una bebé, y es muy duro ver esto, es muy duro. Uno piensa en la familia, en los nietos, en todo, pero bueno, vamos a salir adelante y ellos van a estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!